Buenas a todos y bienvenidos al reto emo segunda temporada y bueno y aquí tenemos al escritor de éxito tutelando a James sobre cómo ligar. Melita por las mañanas parece que duerme, no hay opción, así que leo va a ser listo y se va a echar una siesta. Claro que sí, ya ha comido, le vamos a mandar a que vaya al servicio como un campeón, como un jefe, se eche una siesta y que deje a James tranquilo aquí con su amiguita nueva. Uy, está embarazada, no te embaraces. Confiésala que eres un tristón re amado. ¿Tú dónde vas, Nikita? ¿Qué es eso de dormir? Echa ahí otra partida. Echa otra partida con Junior, que tenéis mucho que ganar ahí. Uy, uy, esta chica, esta chica es un poco rara. Pregúntala sobre la vida del amor. Y no te pases, despacito, que tú no sabes dónde estás. James es tan loco, no la digas que te atrae. No se lo digas. ¡Ay! ¿Se lo vas a decir? ¿Qué dirá ella? Dios mío, así, en frío. Nunca se sabe lo que puede pasar. No le gustas, ¿qué vas a hacer? Aquí, una recuperación aquí, que se vea que eres un tío elegante y que sí. Ahora la estás perdiendo, amigos. Eso es por culpa de los amores, no comprendido. ¡Ay, cómo hace trampa Junior ahí! ¡Ay, qué tío tramposo! ¡Qué tío tramposo! Esta tía, esta tía no nos da coba, así que... Bueno, hazte amigo de ella. Pregúntale por su día. Pregúntale. Dile a que va bien vestida. Que da la talla. A ver qué le interesa. Es un amante del arte. ¿Y de qué más podéis hablar? Uy, por ahí viene Sheldon. ¿Tú dónde vas, Sheldon? ¿Dónde vas? ¿Qué es eso de hacer cubatas aquí? A estas horas. Vete ahí a tocar canciones. Ahora un poco de rock. Dice que sí, venga. Otra canción de rock. Y una balada. Sí, bueno. Bueno, la gente se me está un poco aquí yendo de varas. La nena se resiste. Tiene que hacer los deberes. Pero está muy cansada. ¿Qué hacemos con la nena? Ahora está energizada. Le vamos a echar la siesta. Vi que sí, échate la siesta. Y luego hace los deberes. ¿Dónde se ha ido James? ¿Se ha ido a dormir? ¿Has dejado a la chavala ahí con tu hermano? A ver, este que es más espabilado. La vas a invitar a comer. Ahí. Estáis todo el día comiendo huevos con bacon. Es la familia de los huevos y el bacon. Y que sí. Oye. Oye. Skylar necesita hablar. Bueno. Mira, hoy los voy a dejar que hagan lo que quieran. Mientras Sheldon sube la guitarra. Y que sí. Otra balada. El East Rain. Pues el East Rain. ¿Qué pasa por ahí? Un enemigo tuyo. Posible. Vamos a cantar aquí. Campamento de verano. Ole. Por ahí veo que se van a dormir todos. O no sé qué leches hacen. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis hablando aquí en Amor y Compañía? ¿Qué pasa por ahí? Junior. Vas a recoger los platos. Porque es un tío muy apañado. Muy elegante. Leo. Ya se ha despertado. Y va a llamar a Belita. ¿Dónde está Belita? Aquí está Belita. Estupendísima. Llámala. Que tenéis cosas que hablar. Y Junior tiene que leer libros. Pero está que se cae de sueño. Así que nada. Venga. Limpia. Limpia. Y luego tontea. ¿Por qué no? Una introducción graciosa. A ver si esta tía. Es de tu rollo. Porque con tu hermano. Nacho Miguitas. Y además. Es una chica educada. Nora Webbon. Que recoge la basura. Madre mía. ¿Cómo va a hacerlo? En camino de. De di que sí. ¿Ahora ahí viene Belita? Vamos Leo. Hazte con ella. Que ya la está recuperando poco a poco. Mira que bailongo. Te está viendo bailar. Y se enamora de ti. Y de tu arte. Mira. Fíjate que amor. Invítala. Invítala. Y hace. Super amor. Amorísimo de ella. Pregúntala. ¿Qué tal es su día? Eso es una buena forma de empezar. Que vea que te interesa. ¿Dónde va Junior? ¿Iba a mear? Dile a que se quede a dormir. Que no se vaya. A Belita le gusta dormir aquí. No se encarga. Por no se. Va a ir donde cuidar al niño pequeño. Uy. ¿Qué va a hacer Belita? ¿A sentarse a tocar? ¿Una bromita? Oh, se queda a dormir. Bueno, pues la estrategia aquí es subir amistad por lo menos al 80%. Que se hagan almas gemelas. Aquí la poesía. Esa es la mejilla. Un ya. Está todo el rato pensando en Guju, Leo. No, menos Guju y más amistad. Oh, mírale. Conversación profunda. Y que sí. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa aquí con la gente? ¿Qué es eso de aquí? Abrazo gratis. Todo el mundo a dormir. Todo el mundo a dormir. Vamos. Nikita. Vamos a hacer el pack de irse a dormir. Al servicio. Luchita. Y a la camita que ya son las 8 y media. Y es hora de que los loonies se vayan a la cama. Y aquí el ligón está troleando en los forums. Tú vas a ir al servicio de abajo. Nos hacen falta otros dos servicios, por lo menos. Usa el servicio. Luchita fría. Para enfriarse un poquillo. Que está la cosa muy calentona y no queremos manchas en las sábanas. Y a dormir. Y Junior, que es el mayor, está aquí ligando. Uy, con su padre tocando. Venga, flirtea un poco. Pregúntale si está soltera. Es una tía activa. Venga, que se te escapa. Que se te escapa, machote. Tiene que ir. Pero antes. Vamos a preguntar si esta es soltera. Ahí, ahí, camino del pingüino. Vamos a decirle una indirecta. Y luego. Decirle que está guapilla. A ver si crece aquí la chispa y el amor. Junior está un poco melancólico. Mira, por ahí va Eduardo en la pita. Tú, capullo. Ven aquí a escucharme tocar la guitarra. Por aquí. Otro que se tiene que ir a subir. Madre mía. No sé el de dónde está que no aguanta. Bueno, este es Caligón o no es Caligón. Conocela otro poquillo. Romancea aquí. Hay poco romanceo, ¿eh? Otra indirecta. Mira, Byron. Oye, tú no tenías que estar cuidando de tu hermano, Byron. Chalon, está ahí discutiendo con Eduardo. Lápida ahí. ¿Qué te va a hacer? Te va a manejar los hilos. Así que sí. Está todo el mundo que se mea aquí. Ahora dile adiós a la chavala. Y el servicio arriba está libre ya, sí. A hacer pipí. Tira la cadena, que tu hermana es pequeña y no sabe. Y después, pues... Amigo, Junior, tienes que hacer curros aquí. Tienes que limpiar. Por cierto, no sé dónde están Leo y Belita. No sé dónde se han limpido. ¿Este te lo has leído alguna vez? Sí. Madre mía, ya no sé ni qué libros ha leído aquí el colega. Pues lee lógica. Lee lógica. Que tienes que subir. Sheldon está hecho polvo. Ya se ha quedado el baño libre. Usar. Y... Recoger la guitarra. Recoger la guitarra. Leo, tu novieta esposa está siempre jugando al ordenador. Es una viciada. Voy a abrazarla un poquillo. Di que sí. Me alegraré el día. Y bueno, ¿en qué situación estamos aquí con Belita? A ver. Son pájaros amorosos. Corazones suaves y dulces. Queremos que sean almas gemelas. Muy bien. Suave kiss. Esto va a ser complicado, ¿eh? Madre mía. Qué chungo. No sé si lo vamos a conseguir con Leo. Porque tiene que hacer... 200 interactuaciones... Siendo un alma gemela. Los cojones. No hay comida. No me lo puedo creer. Estos tíos como comen. Venga, Sheldon. Vas a cocinar. Patatas y salsa. Patatas con salsa. Eso es la caña. Patatas de bolsa y salsa. Estilo americano. Y que sí. Cocina de calidad. Y es que... Aparte de inventar la hamburguesa y el perrito caliente, ya las patatas de bolsa chips con salsa... Eso es el mejor invento después del cocido. Uy, uy, qué amor hay aquí en el ambiente. Uy, madre mía, Belita. Si es que eres... ¿Qué dices? ¿Que quieres Guju? ¿Quieres Guju? Pues no te voy a decir que no. ¡A por un bebé! ¡Hala! Si total, aquí de perdidos al río. Otro más. Pues otro, Leito, más al mundo. Venga, iros por ahí. ¿No habéis encontrado una cama? Pues veniros aquí. Eh. Leo. ¿Qué pasa, Leo? Enseñale los músculos. Leito. Está aquí... Currándoselo. Y... Belita quiere Guju. Pues va a haber Guju. Madre mía. Por ahí están los grifos de estos polvos. A ver cómo es eso de abrir la patata de bolsa. Echar ahí las rufles. En un caldo de color rojo tomate. ¿Y qué más lleva eso? Míralo. Pues sí. Si son nachos de toda la vida. Ahora, muy bien. Comer. Que aquí estos dos se van a comer el uno al otro. Y que sí. Arriba. Normal que ahora no salgan los chavales golfos con el Leo todo el día aquí. Madre mía, cómo está el baño. Pero si no queda ni un grifo por romper. ¿Y tú te has ido a dormir? ¿Porque estás cansado? Mira aquí la de material que tienes para... Para aprender grifería. A ver. ¿Qué le hagas a decir? A alegrar el día. El típico cumplido ahora de corazón. ¿Dónde está el cumplido? Bueno, no hay cumplido. Pelota. Peloteo. Macabeo. Yo no sé cómo hacer que sean alma gemela. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Belita? Que te voy a decir un secreto. Y luego te voy a decir un guju. Porque aquí ya están pensando en guju. Esta vez no vamos a ir a por un nuevo Leo. Ya hay demasiados en el mundo. Secretito. Si te viene dentro de las sábanas, te voy a decir un secretito. Claro que sí. Hala ahí. Tenemos un montón de grifos aquí por reparar. Y vamos a hacerle una putadilla a Junior. Le vamos a despertar. Que demuestre aquí que es lo que quiere. En la vida. Que lo que quiere él. Es ser no enterado. Saber reparar y decirle a la gente que no tiene ni puta idea de nada. Así que. Ahora vas y lo cascas. Ahora te lo curras aquí. Serlo durmiendo. Skylar durmiendo. Leito chingando. Ahora venga ahí. Y todos los demás durmiendo. Muy bien. Este es un día normal en la vida de Leo Freaky. Y ahora te vas a bañar antes de dormir. Que si no vas a tufar a Belita. Y que sí. Mira aquí. Está cansado peligrosamente. ¿Qué es esto? Está sucio. Y está. Que ha tenido un sexo insatisfactorio. Madre mía. Pero Leo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Leo. Ya no eres el que era. Ya Belita necesita. Necesita marcha. Y tú ya estás un poquito Leo que ya. Sabes como te digo ¿no? Hay que cuidarse. Ya no puede uno aquí hacer estas cosas. Así a la ligera. Así que. Después de ducharte. Después de ducharte vas a ir a dormir. Que no puede ser tanta. Tanta fiesta. No queremos perder a Leo antes de tiempo. Puede ser un poco golferas. Muy bien. Un grifo a reparar. Junior. ¿Tienes sueño? Pues te jode. Solo te quedan dos. De paso a ver cuánto tienen. Uh. Nivel 2. Sí señor. Venga. Sube ya. Mira que rápido sube. El tío. Bueno. Pues vamos a dejar aquí a Junior arreglando la casa. Es un manitas el tío. O por lo menos quiere serlo. Y bueno. Pues Sheldon. Que parece que ha salido a tirar la basura. Pues necesita hacer unos cuantos puteos por ahí. Por el barrio. Pero como no trabaja hasta dentro de dos días. Pues tenemos tiempo. Vamos a ver cómo tiene la guitarra. 76% vale. Dentro de poco ya. Le va a poder hacer esa canción a Leo. Así que lo tenemos todo bien encarrilado. Por ahí está Belita. Y nos hemos dejado los nachos fuera. Bueno. Nos vamos a ir despidiendo por hoy. Pero vamos a ir recogiendo los nachos. Y un poquillo por ahí. Que se vea que somos una casa de gente limpia y educada. Y vamos a ver. Pues vamos a irlo mandando a dormir. Esto ya. Menos Junior. Que está reparando ahí. Dándolo todo. Y encima tiene que ir al cole. En seis horas. Pues ya están todos más o menos durmiendo. Bueno. Vamos a dejarle que se le ocurre. Por un día que vaya con sueño al cole. No pasa nada. Y nuestra amiga Nikita. También está a punto de irse a la cama. Pues ya está. Aquí. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el capítulo. No sé si este capítulo era de relleno o no. El caso es que. Bueno. Pues han pasado cosillas. Que yo creía que eran interesantes de verlo. Y supongo que sí. Pero como me veo que ha faltado un poco de chicha. Pues voy a sacar dos capítulos hoy. Últimamente estoy sacando uno. Pues porque veo que igual no os da tiempo a verlos. Que todo el mundo tiene vida. Eso está claro. Así que nada. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.